Hoy es jueves 5 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Tras una discusión en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Eduardo Álvarez Castro, de 21 años, fue asesinado de un disparo en el tórax. El presunto homicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y le incautaron dos armas de fuego. Según los testigos, el hombre llegó sin mediar palabras y le propinó un disparo en el pecho. Luego el muchacho, el hermano mío, se bajó de la moto e intentó meterse adentro de la casa del amigo, refugiarse, y vino el malo, lo cogió en el suelo a patadas y le pegó otro tiro en la espalda. Entonces no es justo lo que él le hizo a mi hermano, no es justo. Nosotros fuimos ahí a la fiscalía y la fiscalía nos dijo que ya automáticamente la denuncia se hizo porque se hizo la captura inmediata. El paro de transportadores que hoy cumple cuatro días ha generado un desabastecimiento de carne en Agua Chica debido al bloqueo de algunas vías del país. La razón es que las plantas de sacrificio se encuentran ubicadas en Ocaña. Cientos de bovinos que eran llevados para abastecer el mercado quedaron atrapados en medio de los bloqueos. Es que nosotros acá no tenemos una planta de sacrificio en el municipio de Agua Chica. Además, la manifestación ha cobrado una víctima fatal. Un conductor de tractocamión, identificado como Albeiro Echeverry, murió la tarde del pasado miércoles en el sector de Ramal de Zapatosa, en inmediaciones de Curumaní. Según informes preliminares, la causa del deceso sería un infarto. El comando de la Policía del César instaló el puesto de mando unificado en coordinación con las autoridades departamentales para monitorear la jornada de protesta de los transportadores de carga en el César y así garantizar seguridad y orden público. Es importante el diálogo que hemos sostenido con el Gobierno Nacional a través de un puesto de mando unificado nacional donde hemos estado desde el día lunes hasta hoy jueves que ya tenemos coordinación con el Ministro del Interior y el Ministro de la Defensa con el objeto de que esas acciones, esos resultados que den a nivel nacional nos impacten en el departamento del César. El atleta Winder Bermúdez obtuvo medalla de bronce en los 400 metros del Paratletismo T13 en París, categoría destinada a atletas con discapacidad visual moderada. El deportista también logró imponer una nueva marca para las Américas con un tiempo de 48,83 segundos en esta exigente prueba, consolidando su posición como uno de los atletas más destacados en el continente. En el barrio Novalito de Valledupar, un hombre identificado como Wilmer Fierro Atencio, de 20 años, fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a su residencia. Según testigos, lo abordó y le disparó sin mediar palabra. La víctima fue trasladada a un centro médico y las autoridades investigan los hechos para identificar quién lo hizo. El canal CNC Valledupar estará presente en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Este encuentro es organizado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social. En Cámara de Seguridad se registró el momento exacto en el que dos sujetos protagonizaron un atraco a mano armada en una llantería del centro de Valledupar, donde con premeditación despojaron de sus pertenencias al propietario y a los trabajadores. Un hombre identificado como Severino Moreno Melo de 50 años resultó herido con arma de fuego en un violento suceso ocurrido en el corregimiento Las Raíces en el municipio de Valledupar. Según el reporte, Moreno fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta quienes le ordenaron detenerse. Al no acatar las órdenes, uno de los agresores le disparó, hiriéndolo en el búsculo izquierdo. Un hombre identificado como Tomás Alfredo Angarita Arrieta, de 20 años, fue apuñalado con arma cortopunzante en el barrio Tierra Prometida de Valledupar. Según relatos, la víctima había tenido una discusión con dos sujetos, lo que le ocasionó dos heridas en su espalda. Angarita fue llevado a un centro asistencial donde recibe atención médica. En cumplimiento de una orden judicial, el gaula de la policía capturó a Jason Herrera Jaimes, alias Jason, en un billar del corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz. Se presume que Herrera Jaimes extorsionaba a comerciantes en varios sectores de Valledupar, exigiendo dinero a cambio de no ser víctimas de hurto. Además, se cree que coordinaba la venta de estupefacientes en la zona. El capturado fue puesto a disposición de un fiscal para su respectiva judicialización. Propietario de una tienda en el sector denominado Los Tres Postes, al norte de Valledupar, se enfrentó a un delincuente que intentó asaltarlo mientras se encontraba en su negocio. En cámaras de seguridad, se muestra cómo el dueño del establecimiento, en su rápida reacción, evade el atraco y los delincuentes huyen del lugar en una motocicleta.